¡Mami! ¡Una mamá! ¡A la mamá! Le pido el cielo que me da con sedre Mi madrecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos Le pido el cielo que me da con sedre Mi madrecita que yo tanto quiero Cuando me ausento se pone muy triste Se mortifica cuando estoy muy lejos I'm sorry to love her forever I love you, Mami, I love you, Mami I love you, Mami, I'll be there for you Mami, te quiero I'm sorry, Mami, eres la mejor mamá de mi vida Es la mejor forma que te amo y te amo con todo mi corazón Yo, que fue el destino de su gran gozar Te besé cuando ya he visto llorar Madre bendita del alma, yo canto por ti Sé que en este mundo no me voy a encontrar Otro cariño que vene por ti Madre bendita del alma, yo canto por ti D No me voy a encontrar Mami, te quiero Gracias.